hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Giovanni en el día de hoy les enseñaré cómo insertar puertas en Revit es algo fácil de hacer también como lo hicimos los muros y para comenzar vamos directo a ello como pueden ver acá ya está nuestro plano con los muros hecho y una vez hecho eso si te das cuenta aquí lo que son nuestras puertas las ventanas no se logran ver y para solucionar eso te recomiendo que selecciones un muro digamos esto y aprietas el teclado de S más A y se selecciona todo y una vez hecho eso le das clic derecho y te vienes acá en modificar gráficos en vista por categoría y le daremos una transparencia de 60 y aceptar una vez hecho eso podemos notar que nuestro nuestras ventanas nuestras puertas corredizas y las puertas están ya ya se notan y bueno comencemos a crear puertas y nos damos cuenta que nuestras puertas tienen diferentes medidas esta es de 0,9 centímetros y esta es de 0,8 y esta del baño que sería esta es de 0,7 entonces tendremos que crear tres puertas con diferentes medidas esta también es 0,7 y así nos venimos acá donde dicen puertas como podemos ver acá ya revit nos viene con una familia de puertas esta puerta yo la cargué pero la que utilizaremos serán esta de acá cualquiera de estas o si quieres cargar una familia te vienes acá en cargar familia si le das en cargar familia y te sale así con estas carpetas le das acá atrás y buscas esta carpeta con este nombre le das clic y te vienes acá abajo y buscas la carpeta que diga puertas y una vez estando aquí puedes ver como hay diferentes tipos de familia de puertas yo ocuparé una de estas yo ocuparé una de estas con la carpeta residencial pondré esta puerta y voy a aceptar como dijimos que nuestras puertas tienen diferentes tipos de medidas este es de 0,9 nos venimos acá en editar tipo y podemos ver lo que son las propiedades de la puerta y bueno acá yo lo duplicaré y le pondré puerta de 0,1 cm aceptar y aquí lo que son las cotas la anchura es de 0,9 y la altura lo pondré de 2,1 y una vez hecho eso le damos en aceptar y insertamos nuestra puerta en el plano si por alguna razón la puerta te sale del lado contrario aprieta el teclado espacio para cambiar de lado como pueden ver ya está y insertamos nuestra puerta como podemos ver ya no hay más puertas que sean de 9 cm entonces nos venimos acá en editar duplicamos la puerta solo cambiamos el número aquí le ponemos 8 cm aceptar y aquí lo que son las cotas en la anchura le ponemos de 8 una vez hecho eso le damos en aceptar y nos venimos acá aquí era de 8 cm le damos clic y ya está nuestra puerta creada y aquí en el baño lo que en el baño era de 7 cm hacemos lo mismo le damos en editar tipo duplicar le ponemos le cambiamos el nombre le ponemos de 7 y la anchura le cambiamos de 7 cm 0,7 como pueden ver ya nuestra puerta ya está insertada aquí también era de 0,7 cm que este vendría siendo lo que es el depósito de la casa ya te dije para cambiar de lado solo aprietas el teclado de espacio y ya está ya está nuestra puerta y como pueden ver acá están nuestras puertas ya hechas estos son puertas corredizas si le damos en medir tienen una distancia de de 3 metros y para eso también hacemos lo mismo le damos en puertas le damos en cargar familia yo le daré atrás porque aquí vi una puerta corrediza que sería esta o esta cualquiera de estas le pondré esta de dos hojas aceptar aceptar pero antes de ponerla me fijaré que medida tiene le damos en editar tipo duplicar le pondremos puerta corrediza de 3 metros y ya aceptar la anchura es de solo 1.7 metros nosotros le cambiamos de 3 metros y la altura que sea de 2,1 y una vez hecho eso le damos en aceptar y ponemos nuestra puerta y como puedes ver ya nuestra puerta corrediza ya está hecha nos venimos al 3D y se nos vería así con las puertas que hemos creado si te suena un poco molestoso lo que son las sombras solo desactivarlos le das acá y ya como puedes ver aquí ya están nuestras puertas nos venimos al nivel 1 y como podemos ver aquí tenemos dos puertas corredizas más y si nos ponemos a medir esta mide tiene una medida de 1,9 metros y esta tiene una medida de 1,4 entonces tenemos que crear dos puertas corredizas nos venimos acá como podemos ver ya la familia de la puerta corrediza corredera ya está creada entonces nosotros lo que haremos es en editar tipo y una vez hecho eso nosotros le damos en duplicar y le cambiamos en 1,9 que era esta puerta le damos en aceptar y aquí la anchura le cambiamos en 1,9 porque ya no es 3 metros y ya está le damos en aceptar y ya estará en nuestra puerta creada le damos clic y ahí está y aquí es otra medida es de 1,3 como podemos ver entonces nos venimos acá en editar tipo le damos en duplicar lo mismo le ponemos 1,3 y una vez hecho eso la anchura le cambiamos igual 1,3 metros y ponemos la puerta si nos venimos al 3D ya estarán nuestras puertas corredizas creadas y en eso habríamos terminado lo que son las puertas del nivel 1 y si nos venimos al nivel 2 como puedes ver aquí tenemos que hacer el mismo trabajo que hicimos en el nivel 1 para ello entonces seleccionamos un muro apretamos la tecla S más A se selecciona todo clic derecho modificar gráficos en vista por categoría ya saben la transparencia le ponemos en 60 y una vez hecho eso le damos en aceptar una vez hecho eso haremos lo que sigue que sería poner nuestra puerta lo haremos acá y podemos ver que acá nuestra puerta ya está creada con sus respectivas medidas que hicimos en el nivel 1 y bueno yo le haré en esto porque ya sé que medidas tienen esta puerta en el nivel 2 le cambio de lado con el teclado de espacio y ya está una vez puesto la puerta de los dormitorios vemos que aquí nos faltan poner las puertas del baño venimos acá y ya tenemos nuestra puerta creada que es de 0,7 centímetros y le damos la insertamos y bueno una vez hecho eso venimos acá lo que son las puertas corredizas y aquí medimos nuestra puerta esta vez 2 metros y vemos que tenemos que crear otra puerta corrediza porque no tenemos una puerta corredera de 2 metros venimos acá en puerta acá y seleccionamos esta cualquiera de estas aquí vamos a editar tipo cambiamos la medida perdón le damos en duplicar cambiamos la medida de 2 metros aquí también 2 metros perdón ya está y ponemos nuestra puerta y ponemos nuestra puerta y aquí tenemos otra puerta también que sería de 2 metros pero ya creamos nuestra puerta y ya tenemos una puerta de 2 metros solo le damos en seleccionar y la insertamos y ya está y aquí tenemos una pequeña puerta corredera ya que su medida que su medida sería de 1,3 metros nos vamos acá nos de puertas como podemos ver ya nuestra puerta de 1,3 metros ya la tenemos creada y le damos a la seleccionar y la insertamos acá y así terminaríamos de hacer todo lo que son nuestras puertas si no venimos al 3D y ya está hecha en el nivel 1 y en el nivel 2 terminamos de colocar todas nuestras puertas y en sus respectivos lugares si tú quieres editar tu puerta editar su marco te vienes acá nomás seleccionas una puerta cualquiera o también en el 3D le das seleccionar editar tipo vendrás acá lo que son las propiedades y los materiales te vienes acá y lo editas le das encargar y aquí podrás buscar diferentes tipos de materiales el que tú quieres y bueno amigos este sería el video de hoy y en el siguiente video estaré poniendo lo que son las ventanas en sus respectivos lugares y luego pondremos lo que son los suelos y la losa ya luego vendrán los últimos los detalles que vendrían siendo los materiales y así terminaríamos de hacer nuestro proyecto no olvides seguirme en Instagram suscríbete a mi canal así estaremos terminando este proyecto juntos sin más que decir hasta la próxima